¿Qué tal amigos? Les habla Héctor Jaramillo, el hombre del pañuelo blanco. Quiero invitarles en cualquier lugar de Europa el próximo mes de octubre. Hoy estaremos festejando mis primeros 70 años de actividad artística en el Tour 70 por Europa, bajo la conducción de Marcelo Furtado desde Madrid. Allá nos vemos. Separen con tiempo sus puestos. Y la respuesta del público fue muy bonita. Los ecuatorianos aparecían como que estaban llenando el coliseo. Corredor, señor.